Pues, empezamos, ¿no? Muy bien. Muy buena tarde. La Universidad de Jalapa les da la más cordial bienvenida a todas y todos a la mesa redonda intitulada La idea de gobierno en las instituciones de educación superior. Como parte de las actividades de vida académica que la vicerrectoría en educación mixta y virtual que la Universidad de Jalapa realiza sobre diversas temáticas en las que son anfitriones nuestros programas de maestrías y doctorados para nuestra comunidad universitaria y público en general. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas y fungiré como moderadora en la presente mesa. Nos acompañan como ponentes los doctores Rubén Darío Jiménez Rosado y César Augusto García Soberano, quienes darán vida a la mesa y que, por supuesto, agradecemos su valioso tiempo para estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Nubia. Muchas gracias. Un gusto. Gracias por estar aquí. A continuación, me permitiré leer una semblanza curricular de nuestros invitados. El doctor Rubén Darío Jiménez Rosado es licenciado en psicología y maestro en filosofía por la Universidad Veracruzana. Doctor en filosofía de la ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo mención honorífica en ambos posgrados. Psicólogo clínico, docente de licenciatura en la Universidad Veracruzana y docente de posgrado en la Universidad de Jalapa. Ha realizado distintos trabajos en diseño curricular y participado en eventos en donde reflexiona sobre el ámbito educativo. A nivel académico, sus intereses se fincan en la historia de la psicología clínica, la epistemología y la psicología del aprendizaje y la educación. El doctor César Augusto García Soberano es vicerector de educación virtual y mixta de la Universidad de Jalapa. Investigador nivel uno del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Doctor en educación por la Universidad de Jalapa. Doctor en ciencias de la administración y gestión para el desarrollo por la Universidad Veracruzana. Maestro en gestión de la calidad por la Universidad Cristóbal Colón. Licenciado en ciencias de la educación por la Universidad de Jalapa. Es autor de diversas publicaciones entre las que destacan los siguientes libros. Cooperación y divulgación del conocimiento en México, un fenómeno representado por agentes. Crisis del desarrollo global, gobernanza e instituciones. Edugestión, modelo educativo que rige a la Universidad de Jalapa. Su línea de investigación es gobierno, toma de decisiones y cooperación en la organización. De verdad, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Ahora bien, voy a dar el uso de la voz en primer lugar al doctor Rubén Darío Jiménez Rosado para que nos pueda compartir sobre esta temática que es muy interesante. Adelante, doctor. Pues bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, doctora Nubia. Muchas gracias por la invitación. Un placer siempre dialogar aquí, dialogar con el doctor César, pues también un placer todavía mayor. Bien, el tema que hemos escogido para el día de hoy, más allá de su nombre, el tema del gobierno de las universidades, tiene como objetivo que reflexionemos en torno a lo que podríamos llamar una inercia, vamos a decirlo así, existente en el ámbito de la educación superior con respecto a no sólo la administración de todos los procesos educativos, sino precisamente a la gestión, pues bueno, propiamente al gobierno, de todo aquello que recae dentro de, digamos, dentro de la propia dinámica, permítame la palabra, existencial de las universidades. Y digo que lo hacemos de cara a una inercia, de cara a una serie de usos y costumbres, que han más o menos anquilosado la idea de gobierno al interior de las universidades, con una idea, este, francamente encasillada dentro de funciones más o menos formales de los distintos actores, ¿no? Las rectorías, las vicerrectorías, las coordinaciones académicas, las coordinaciones administrativas, los cuerpos administrativos, los cuerpos docentes, la gestión de las academias, en las cuales pareciera que hay poco lugar a la innovación y a la creatividad. Es decir, francamente, pareciera que gestionar la vida de una universidad, gestionar los procesos que suceden en torno a una universidad, está ya de suyo determinado. Y ya solamente nos queda a nosotros los actores del proceso encontrar un lugar u otro en el cual nos sintamos más o menos cómodos y apegarnos a una serie de roles y que, digamos, como consecuencia de esta visión un tanto empobrecedora, que el ejercicio de esos roles, entre más o menos se apegue a un ideal normativo, sería francamente mejor o peor. El gran problema con esto es que, vamos a decirlo de alguna manera, genera una sinonimia o igual a un proceso de gobierno de la universidad con un proceso de obediencia a una serie de estatutos, de leyes, pero no solamente eso, sino como decía yo, de usos y costumbres, etcétera, en los cuales pareciera que la propia idea de gobierno, en tanto idea de obediencia, no daría mucho para más. Entonces, ¿a qué estamos convocados hoy a debatir? Pues precisamente a cuál sería una idea más, permítanme este concepto, adaptativa con respecto al lugar cambiante que tiene la universidad en el parecer. La universidad, ya vamos a decirlo así, si bien como nominativo, tiene una historia que enraiza precisamente allá en el medievo, donde la universidad era el lugar de resguardo de aquellos saberes que tenían una función más o menos sacramental, el lugar también de replicación, en todo caso de cura, de curaduría precisamente de esos saberes, al lugar que hoy tiene la universidad, que es francamente el lugar, pues vamos, si nos vamos a las visiones más conservadoras o más pequeñas, vamos a decirlo de alguna manera, se le dota a la universidad del gestor y creador de los cuadros profesionales que requiere una sociedad en los más altos niveles, es decir, en la universidad se gesta el nacimiento de juristas, médicos, administrativos y todo aquello que va a hacer funcionar la maquinaria estatal y también la maquinaria de los capitales privados, o bien a una visión, vamos a llamar sumamente idealista, que se tiene de la universidad como gestora y motor del cambio social. Entre estas dos posturas, pongámonos donde nos pongamos en este espectro, la verdad es que esta idea de gobierno de la universidad como apego a una serie de usos y costumbres y normativas, pues prácticamente está fuera de lugar. Y nos deja no solamente fuera de lugar, que sería lo menos grave, sino que nos deja con una gran pregunta, ¿cómo una función tan acotada podría dar cuenta de cualquiera de estos dos factores de funcionamiento? Entonces, sobre eso vamos a dialogar. Y bueno, no sé, a mí me gustaría empezar precisamente con que el doctor César nos platicara un poco al respecto, dada su sobrada pericia, particularmente en un tema que queda aquí, vamos a decirlo así, connotado, que es el tema de la cooperación en las universidades, y cómo, pues prácticamente la idea de gobierno universitario muchas veces se ve de una manera solipsista, y muchas veces se ve poco hacia afuera. Entonces, me gustaría que empezáramos dando alguna serie de puntos de partida al respecto. Y con eso me gustaría iniciar. Muchas gracias. Bien, pues, gracias nuestra Nubia también por la presentación. Saludo a todos los que nos acompañan, a las que nos acompañan en este evento. Y sobre este, pues, muy correcto planteamiento que haces, doctor Rubén. Fíjate que quiero retomar dos puntos para llegar a un, a una primera reflexión, que es la que puede detonarnos, ¿no? Esta, esta discusión. Tal vez lo primero que quisiera decir es que no me interesa hacer un recorrido tal vez teórico desde la teoría del Estado, ¿no? De la ciencia política, no porque no sea importante, simplemente porque tengo más preocupaciones, no sé si tú así lo puedas ver, por más bien el, el ser de la universidad, en tanto que estos ideales sociales que hoy le plantean a un ente, a un ente que como tú bien lo dijiste, viene desde la edad media y que ha llegado al momento de la sociedad de las organizaciones. Una sociedad de las organizaciones que exige, digamos, entre muchas otras cosas, transparencia, rendición de cuenta, pues dirían nuestros vecinos americanos, ¿no? Eh, la contability, ¿no? Eh, que, que se tiene que hacer, no solo de la parte pública, sino también de la parte privada, ¿no? Y, eh, digamos que ahí es donde creo que inicia mucho de esta discusión, es decir, un, un ente, ¿no? Un, un ente que se crea precisamente para resguardar, decías, ¿no? Esta visión de, 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 de ser curadores, ¿no? De, de libros, ¿no? Y de los libros, sobre todo griegos, ¿no? Que, que se venía con este, con esta idea de conocimiento, ¿no? Y que en el tiempo asumió, pues, obviamente un rol, eh, digamos, de certificación de la parte del empleo, ¿no? Eh, y que hoy en día, eh, vemos que tiene esa, pues, digamos, ese reto, ¿no? De, de si sigue siendo, eh, en la entidad que, que te valida, que te legitima, pues, para acceder al empleo, ¿sí? Y, y sobre todo para acceder a los salarios y al bienestar que, que estamos viendo, eh, o que necesitamos, ¿no? En las personas. Y entonces, el primer elemento que yo creo que podemos partir es, eh, esta transición, ¿no? De, de cuándo inicia la universidad, ya sabemos que tenemos ahí, a la Universidad de Salamanca, la de Boloña, ¿sí? Eh, eh, obviamente en Europa, ¿no? Eh, y obviamente, digamos que estamos hablando, ¿no? De setecientos, ochocientos años, ¿no? Que, que han pasado y, y precisamente cómo ha hecho esa transición. Y yo pondría, eh, y ahí, eh, creo que estaría el elemento principal para entender esto en una, en un símil, por ejemplo, en este caso, a la entidad de la iglesia, ¿no? A la entidad, ¿no? De, de las instituciones financieras, ¿no? Que sabemos que, que datan, ¿no? De, de allá, eh, y cómo, por ejemplo, estas, estas dos han hecho transformaciones disímiles, ¿no? Porque las instituciones financieras, eh, han llegado, pues, obviamente, a consolidarse como un eje y como un pilar, ¿no? De, 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 de la actividad económica y social de, de nuestros tiempos. Por otro lado, pues, la iglesia, ¿no? Como la conocemos, ha hecho transformaciones importantes, no solo organizacionales, ¿no? Para mantenerse, ¿no? En, en, en la vigencia de hoy. Y ahí la universidad, ¿no? Digamos que desde varios estudiosos es, eh, digamos, la entidad que tal vez le ha costado más tiempo, ¿no? Hacer estos cambios, estas adaptaciones. Eso es como primer elemento de discusión que me gustaría que pensáramos, pero que lo pensáramos en función de entender a la universidad como el espacio educativo. Eh, y me quiero referir un poco aquí, eh, doctor Rubén, al espacio educativo, un pacto, un poco como se estudia el espacio social, ¿sí? Eh, en el sentido de acercarnos a estas problemáticas para saber si la idea de gobierno, eh, número uno, pues, qué implicaciones tendría en esta entidad que es la universidad. Y el primer punto que te quiero comentar y que me gustaría saber tu opinión es que el gobierno, eh, parece que pide dos grandes requisitos, ¿sí? Y un primer requisito es la pluralidad. Es decir, debe existir un ambiente importante, eh, de respeto, ¿sí? Ante esta pluralidad, ¿sí? Ante esta pluralidad, ¿no? Existe y esta otredad me da diferencias y que con estas diferencias necesito aprender a convivir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, eh, la libertad de pensar, de actuar, eh, en un marco de contingencia, ¿sí? Eh, va a ser un requisito para la idea de gobierno, ¿sí? Eh, y por otro lado, en este mismo espacio educativo, que es un espacio que se vuelve a ser público, ¿no? Y entonces asume su carácter político, que, y que parece que las universidades se han negado, ¿no? A aceptar ese carácter político, lo podemos ver sobre todo en las décadas de los sesenta, de los setenta, con todos los eventos que sabemos que sucedieron en, en ese periodo, digamos, parece ser que la universidad le cuesta procesar los conflictos. Es más, rechaza, eh, el conflicto, ¿no? Evitando, obviamente, pues sí, por un lado, la violencia, pero por otro lado, cerrando al diálogo, a la discusión, eh, y en este sentido, parece que la tolerancia y el aprecio por las diferencias en sí mismas, con las y con los otros, con las otredades, eh, no, no es como natural dentro de, de las universidades, y en este camino de convivencia, a partir de las diferencias, encuentra un, un primer, digamos, elemento de la herencia, ¿no? Desde su origen, que tiene hacia el pluralismo y hacia este conflicto, por lo tanto, la cooperación, entendida como, vamos a entenderla de una forma no convencional, eh, la cooperación, eh, como la resistencia para este tipo de situaciones plurales, y de convivencia pacífica en el conflicto, eh, es una, una necesidad, que obviamente, viene a reivindicar, eh, por un lado, y a desgastar el logro de los objetivos que se da a partir de la acción social. Pero, ¿tú qué pensarías, no? Eh, porque si, digamos, estos elementos se vuelven clave, tendríamos, eh, digamos, como un primer elemento para decir, eh, eh, esta idea de gobierno en las universidades, eh, que ya de suyo es conflictiva, ¿no? Muchas gracias, doctor, eh, vamos enseguida a darle el uso de la voz al doctor Rubén, pero no quisiera pasar, eh, mandarle un cordial saludo a nuestro rector de la Universidad de Jalapa, quien se encuentra viendo, pues, este ejercicio de mesa redonda. Muchísimas gracias por estarnos viendo, nos da muchísimo gusto, al igual que a la doctora, eh, García Soberano, la doctora Isabel Soberano, y por supuesto, pues, nuestro querido rector, Carlos García Méndez, nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar, y darles la bienvenida a las personas que se están sumando a través de las distintas plataformas de la Universidad de Jalapa, para que también puedan participar emitiendo sus comentarios a través de Facebook Live, y también, por supuesto, a través del chat que tenemos en Zoom. Entonces, no quería dejar pasar, eh, pues, este momento para recibirles, darles la bienvenida, y por supuesto, también, e invitarlos a que se sumen a este diálogo que se está llevando a cabo sobre este interesante tema. Adelante, doctor. Rubén. Muchas gracias, y bienvenidos también, claro que sí, es un privilegio. Eh, esto que decía el doctor César, eh, me parece medular. Eh, conectar la idea de gobierno a la idea de pluralidad. Ha habido, eh, una tendencia que quizás viene de cierto desconocimiento histórico del papel que tiene la política en la democracia, a pensar que todo aquello que tiene una faceta política, que por lo demás, pareciera ser que es todo lo, todo lo, lo convergente con lo humano, pero por ahora dejemos esa discusión para otro tipo de mesa, pero se ha tendido a creer que todo aquello que tenga una faceta política, eh, digamos que, voy a decirlo de esta manera, se desgasta a nivel ontológico, es decir, pierde algo como, eh, de seguridad o de afianzamiento. Y en el caso de la universidad, como bien señala el doctor César, efectivamente ha habido esta idea, asociar, eh, las instituciones universitarias a procesos políticos, eh, parece ser una especie de contrasentido, pero es todo lo contrario. Efectivamente, la única posibilidad de reconocer una idea de gobierno para las universidades es reconocer esta pluralidad y reconocer algo que, eh, ha venido sucediendo y que, de lo que no se ha hablado con todas las palabras, pero hay que decirlo. Que muchas veces, eh, esa pluralidad se ve castigada detrás del proceso administrativo, eh, la educación universitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner un ejemplo. En algunas disciplinas, como es el caso de las ciencias sociales, donde, eh, quienes participamos de ellas, tenemos muy claro que están, eh, colmadas o que están llenas de discusiones teóricas, de discusiones de muchos tipos que tienen implicancias políticas, ha sido un lugar común en, en esta visión, eh, administrativa de la universidad, dirimir o solucionar o incluso saltar problemas, eh, de esa naturaleza disciplinar, teórico-disciplinar, eh, y solucionarlas en un, en un proceso administrativo. Es decir, voy a poner un ejemplo. Pensemos en una facultad de ciencias políticas, donde, de pronto, eh, alguien que se encuentra dentro de una, un, un puesto académico, una secretaría académica, una vicerrectoría académica, toma la decisión de, eh, hacer una contratación masiva, pensemos de alguna manera, ¿no? De teóricos políticos, eh, con una visión, este, sociocrítica. De pronto, entonces, esta decisión que parece puramente administrativa, es una decisión que trasciende lo administrativo, que alcanza arenas, eh, precisamente disciplinares, y que sobre todo, se resguarda en el nominarse a sí misma, como decisión administrativa, toda posible inculpación y toda posible imputación de, el, digamos, el tamaño o las consecuencias de la decisión política que se acaba de tomar. Creería yo, con respecto al planteamiento que dice el doctor César, que, que es un planteamiento sumamente complejo, que no solamente la idea de gobierno, eh, se antoja necesaria para, para, para el proceso educativo, sino, se antoja la única vía necesaria para hablar de una universidad en un contexto democrático. Porque, de otra manera, a lo que estamos acudiendo es precisamente a una especie de esquizofrenia, en donde aquello que parece ajeno a las disputas académicas, porque eso sí no lo podríamos negar, lo académico siempre es político, no necesariamente el proceso de enseñanza, pero sí lo que está dentro de la académica. Esto, esto que sucede dentro del, dentro de la arista académica, eh, por una decisión administrativa, entonces, se puede, se puede decir simple y sencillamente y justificar con, bueno, es que yo hago esto porque esto es lo que se debe hacer, es que yo hago esto por el bien de un, de un, de un, de un universitario, dejando la vía de vuelta, es decir, dejándonos en una relación unidireccional. En donde, precisamente, aquellos que puedan sentirse agraviados, ignorados, eh, apabullados, o víctimas, por decirlo de alguna manera, de una decisión hegemónica, no tendrían la posibilidad, ni las herramientas, ni las vías, ni los instrumentos, dentro del contexto de la educación universitaria, pues, para inconformarse, inconformarse, o bien no solo inconformarse, que sea lo menos, para promover una postura distinta que entre en una pugna en la que participen todos los actores. Porque, ¿quiénes quedan fuera de esta decisión? El alumnado, por un lado, y sobre todo, que si no fuera suficiente ya el alumnado, que a mí me parece muchísimo decir, precisamente, el gremio disciplinar, y todo, eh, vamos a, no el gremio, perdón, la matriz disciplinar, todo aquello que tiene que ver con los paradigmas, las, la, la, los usos instrumentales de los conocimientos, las asociaciones de profesionistas, donde ya no se le puede plantear, plantar cara a estas decisiones administrativas. Una idea de gobierno, de gobierno, precisamente, nos permite abrir estas vías de diálogo, precisamente, de cara a un pluralismo, que además es necesario para todo, para toda disciplina, pero no solo para toda disciplina, donde sí podríamos a veces decir, bueno, en algunas disciplinas viene cierto que una serie de decisiones más o menos unilaterales pueden funcionar en algún momento. Por ejemplo, en aquellas gestiones que tienen que ver particularmente con algunas aristas tecnológicas de ciertas ciencias, pero hasta ahí es difícil. Pero, eh, si lo llevamos a, 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 a la parte del alumnado, estaríamos tomando decisiones por sobre el propio proceso formativo del estudiante, que voy a poner un ejemplo nada más, si tenemos, vamos a pensar, currículums flexibles, tendrán un alto y profundo impacto. Esta decisión administrativa ablactaría de la plantilla docente o ablactaría de, 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 de los propios planes y programas algunas, eh, vías de abordaje de unos u otros puntos del conocimiento de una u otra disciplina sin dar cuenta de ello. Entonces, eh, me parece que no es solamente una necesidad. es la única vía de, 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 de una institucionalización, eh, eh, armonizada con, con, con los cambios que este mundo, eh, cada vez más tendiente a, a una serie de valores compartidos en, en este ámbito de las universidades y las academias, debería empezar a ver ya como una amenaza no avanzar a esa unidad. A mí me gustaría poner eso como punto de partida de mi opinión. Claro, y fíjate que con esto que estabas comentando, pensaba que cuál es la discusión a la cual se tiene que subir una universidad que está pensando en una idea de gobierno, ¿no? Es decir, de entrada, subirse al cambio. Porque la pregunta un poco muy pragmática sería, ¿cuál es el vehículo que yo necesito construir o subirme para adaptarme a esa velocidad de cambio que hoy sabemos que hay, ¿no? Y fíjate que lo que yo veo ahí es que la idea de gobierno es conflictiva, ¿no? Es conflictiva porque de entrada tienes que asumir el dilema entre la eficiencia y la democracia. Ya dijimos que no puedes abandonar la democracia porque, aunque hay muchas universidades que no son democráticas, ¿sí? Tienen la obligación de mirar hacia esa parte democrática, pero por otro lado, la eficiencia entendida como el logro que se requiere ante establecer un fin. Pero ese fin que tienes que establecer, por lo mismo que tú estás diciendo, como no hay valores universales, o partamos de la idea de que no hay valores universales, ¿no? Sino los valores van cambiando. Tú necesitas entonces la parte democrática plural, ¿no? ¿Para qué? Para que te esté ayudando a la redefinición, ¿no? De estos fines que tú tienes que tomar. Por eso es político, ¿no? La idea es política, ¿no? Por esta discusión. Y es plural porque, digamos, si solo el grupo de poder, ¿no? Que tiene o que dirige, ¿no? El elemento dirigente de la universidad es el que los toma. Entonces, digamos que la toma de decisiones deja de ser de un espacio público. Y empieza a ser solo, ¿no? De un grupo de poder. Y eso me lleva a la segunda premisa, a decir, esto es un espacio público, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas una sociedad política. Una sociedad política que está discutiendo sobre cuál es el fin y los fines que tiene que perseguir, en este caso, la universidad, ¿no? Porque tal vez ese discurso ya de la universidad solo está para la docencia, la investigación, ¿no? La extensión. Pues creo que se ha agotado y ha demostrado que no dio la riqueza que se necesitaba. Y entonces, en esta sociedad política, digamos, habría que aceptar que va a haber una lucha por el poder, pero que la palabra lucha no espante, ¿no? Es como, claro, pues, en una sociedad democrática tiene que haber estas luchas, ¿no? Y a partir de un conflicto, ¿sí? A partir de un conflicto civilizado y pacífico, por otro lado, ¿sí? Porque, digamos, debe tener base o una base debe ser el derecho que la misma universidad establece, es decir, el gobierno establece reglas del juego, asumiendo que es un espacio político y que va a haber un conflicto que tiene que realizarse, afortunadamente, a partir de elementos o un marco institucional civilizado y pacífico. Pero, eso por un lado. Por otro lado, me gustaría que ahora podamos discutir una idea que viene de Hannah Arendt, ¿no? Yo sé que tú eres, pues, tal vez no un especialista, si estás muy cercano a esas lecturas, de, digamos, por pensarlo y un poco a la cartesiana, ¿no? Es decir, si no estamos por el genio maligno, es decir, si las universidades están tendiendo a ser sistemas de gobiernos totalitarios, con miedos a la pluralidad y con enormes dificultades para caminar hacia la democracia, ¿sí? Y en este sentido, lo que me refiero es un poco, hay un artículo de Hannah Arendt que se llama la culpa organizada, ¿no? O sea, de cómo precisamente, si eso fuese cierto, si eso fuese cierto, como diría Descartes, ¿no? Si no podemos tener un argumento para decir que no hay un genio maligno que nos está manipulando, es decir, si no tenemos un argumento para decir, no, no es cierto, las universidades no son sistemas de gobierno totalitarios, es decir, número uno, y es lo que me gustaría escuchar en ti, ¿no? Es, número uno, esta culpa organizada parece que empieza con el fenómeno burocrático, es decir, las universidades han tenido, o han adoptado esta parte administrativa desde el fenómeno burocrático, y el fenómeno burocrático, y sabemos que es un fenómeno disfuncional desfragmentado, ¿sí? O que desfragmenta, más bien, ¿no? Que está orientado a la despersonalización, cuando hablo de desfragmentado. Y cuando despersonalizas una actividad como la actividad educativa, es decir, que implica que fragmentas al sujeto, a la idea de Totorova, ¿no? Todo esto sucede en una sociedad moderna, que lo vemos normal, ¿no? Que se caracteriza, y aquí entramos en la normalidad, que se caracteriza por esta idea totalitaria, burocrática, con terror hacia la ideología, ¿no? La ideología se prohibió, ¿no? Desde los setenta, hacia los ochenta, ¿no? Y que tiene la posibilidad de hacer que las personas, pues, desayunen con su familia, sean cariñosas, salgan a trabajar, regresen en la noche a cenar con sus familias, ¿no? Escuchen a Mozart, ¿no? Disfruten, o piensen que disfrutan ciertas piezas musicales, ¿no? Un poco desde la crítica de John Dewey, ¿no? Al arte como experiencia, ¿no? Es decir, más bien a la falta, ¿no? De experiencia estética en eso, pero que llegan a ser totalitarios. Es decir, dejan de asumir una crítica, dejan de asumir un posicionamiento ante las situaciones que les están pasando. Es decir, la idea de despersonalizar, ¿no? Es la misma idea que en ese caso Hannah Arendt tenía, que decía, claro, el terror, ¿no? La maldad o la banalidad del mal está en cuando tú dejas de ser persona. Es decir, en el momento en que dejas de tener una posición y que dejas de tener esta crítica, ¿no? Pero tú, ¿qué pensarías sobre cómo rechazar esta idea de que son sistemas de gobiernos totalitarios, ¿no? Pues es una gran pregunta. De entrada, habría que pensar lo siguiente, ¿no? Ningún modelo político, ningún modelo de gobierno, en su naturaleza de modelo, puede estar sujeto a una valoración moral, es bueno o es malo, o de eficiencia en tanto modelo. Funciona o no funciona, hasta que se pone a prueba en la realidad. Ahora, la persistencia, vamos a decirlo de alguna manera, la del soyón politicón, como lo llamaba Aristóteles, ¿no? Del animal político, este modo accidental de identificarnos. La persistencia de la política al día de hoy, es decir, 2.500 años después de la postulación aristotélica, pasa por una necesidad. La política está ahí precisamente donde falla esa normatividad y la política está ahí para ponerle nombre, apellido, género, edad, necesidades a las personas que pretenden normar un modelo. El gran problema del totalitarismo es que precisamente va a ignorar esas cualidades individuales e irrepetibles, esos accidentes históricos en pro del modelo. Y mira, podemos pensarlo en torno a, por ejemplo, los dos grandes modelos económicos. Y nos damos cuenta, tenemos por un lado el totalitarismo, el capitalismo o el neoliberalismo, una variante del capitalismo. Por el otro lado, estaría el comunismo, el socialismo, por ponerlos en dos cuadrantes, ¿no? Podríamos tener un montón de cosas en este espectro, pasando por algunas formas de anarquismo, etc. Pero permítame esto, y vamos a encontrar que en los defensores y detractores de uno y otro encontramos exactamente los mismos argumentos. Los defensores a la fecha, por ejemplo, de los sistemas tendientes al socialismo o al comunismo, aquellos que particularmente tendrían una raigambre marxista, regularmente nos dicen, bueno, lo que ha fallado es que no nos hemos apegado adecuadamente al modelo. Pero eso es exactamente lo que al día de hoy muchos pensadores economistas de los modelos neoliberales nos dicen, es que no hemos sido lo suficientemente neoliberales. Es decir, pero es que, bueno, en parte tienen razón, es que el modelo en sí, todo modelo es perfecto. Ahora, el problema está del otro lado, que no nos preguntamos entonces en el porqué del fallo. Y sucede que los sistemas totalitarios hacen garante de esto, porque el sistema totalitario, deberíamos pensarlo así, a los sistemas totalitarios, como sistemas que buscan diluir la individualidad en la formalidad. Precisamente no hay paso para la disidencia ahí donde no hay posibilidad de negociar en qué punto de un espectro político me pongo, porque precisamente en el totalitarismo no hay cabida para la política. La política está negada porque hay, de entrada, una antropología normativa que dice, el humano debe ser esto. Pensemos en el caso de la mercantilización de las vidas cotidianas, en el neoliberalismo particularmente, donde lo humano deviene mercancía. Pero también pensemos en el triste caso de los totalitarismos comunistas, donde el humano deviene fuerza de trabajo y nada más. Y de ahí, por ejemplo, esta cuadratura del círculo llamada dictadura del proletariado, por ejemplo. Donde en una dictadura, por supuesto, que no hay cabida para la política. Ahora, desde estos dos puntos de vista, ahora tratemos de llevarlo a la universidad. ¿Qué sucede en la universidad cuando una decisión se respalda, así como ya que tú traías a colación a Hannah Arendt, se respalda en el deber? Es que esto así debe ser. Es que, porque, bueno, recordemos, permíteme tener a mí el privilegio de platicar un poquito de eso de Hannah Arendt, cuando asiste a los juicios de Nuremberg, particularmente al juicio de Adolf Eichmann, y dice ella, yo esperaba ver detrás de la vitrina y en el banquillo de los acusados a un monstruo. Esperaba ver a una persona con los dientes sangrantes y al acecho de quitarnos toda la libertad, y dice, tristemente, lo que estaba ahí detrás, era un burócrata, un tipo que obedece. Y mediocre. Mediocre. Y mediocre, dice. Así es, y mediocre, así es. Un tipo que lo único que está diciendo en todo momento es, yo recibía órdenes, yo recibía órdenes, yo recibía órdenes. Ahora, si lo pensamos de alguna manera, muchos de los discursos al interior de la universidad a veces toman ese cariz. Es decir, no hay posibilidad de esto, bueno, no, pues bueno, pues porque es que esto así se hace, es que yo no puedo trascender esto, es que aquí no hay espacio para esta ilusión, es que, y detrás de esa montaña de decisiones se diluye de nuevo cualquier toma de decisión para quitarle un carácter político en la, en el mejor de los casos, en los propios estatutos legales de la universidad. Pero en el peor. El sistema sí está diseñado. Exactamente. Pero el peor de los casos, en eso. Es que así es el sistema. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, ahí se encuentra diluida, toda posibilidad política. Porque, fíjense, hay algo importante en la política. En la política, claro que debe haber adversarios. Es que eso no, es que esa es una mala idea. En la política debe haber confrontación constante, porque eso permite que haya representatividad de los singulares, que haya intereses particulares. Es decir, que haya voz en los ámbitos de representatividad, en los ámbitos donde se dan las discusiones. ¿Cuáles serían estos ámbitos en la universidad? Esa sería una gran pregunta. Bueno, se nos antoja que el más democratizable o el más, el que está más en una vía de democratización, más a la mano, pues podrían ser las academias, donde hay decisiones colegiadas, donde... Pero aún ahí, aún ahí, la propia, digamos, este... la propia... ¿Cómo decirlo? Operatividad universitaria acaba dándole a las academias funciones administrativamente acotadas que acaban por ser temáticamente apabullantes para el propio ejercicio de la academia. Es decir, de alguna u otra manera, la organización, como tú lo decías el otro día, ¿no? Acaba por... como una especie de tsunami estar por encima de la institución, que en este caso sería la institución universitaria, y por encima de cada una de las necesidades particulares que ya no surgen solamente en el gremio o en la necesidad de una profesión, como podría ser la abogacía o la educación, etcétera, sino que surgen de la propia dinámica interactiva entre los distintos actores educativos en organizaciones, en instituciones de educación superior específicas. Al dejar fuera todo eso, a mí me parece que no exageraríamos en hablar de totalitarismo. Mucho más cuando se sigue pensando eso, la universidad como una especie de organización monolítica, en la cual, digamos, ya todo estaría claro y además todavía algo peor, donde las decisiones, digamos, a nivel macroinstitucional, parecería que fueran la consecuencia y la continuación necesaria de las decisiones a nivel del proceso educativo, a nivel micropolítico. Y eso, eso sí, me parece que sería lo difícil. Sí, porque, ¿sabes? Ahorita que te escuchaba, pensaba, por ejemplo, diferentes teóricos han hablado que cuál sería el apocalipsis, ¿no? De la idea de democracia, ¿no? Y el primer jinete de ese apocalipsis es el monopolio de la verdad, ¿no? Es decir, cuando la verdad tiene dueño, ¿sí? Y en ese sentido, por eso expresaba, yo lo dije, tal vez menos elegante que tú, ¿no? Porque yo decía la otredad, ¿no? Pero efectivamente es la singularidad, ¿no? La singularidad se confirma debido, ¿no? al adversario, ¿no? Pero precisamente en su parte etimológica, ¿no? Es decir, donde puedo rebotar precisamente esa identidad. Y yo pensaba que si esta idea de los sistemas totalitarios, no estamos diciendo que existe como tal, pero esta idea o este argumento del sistema totalitario en la universidad es el resultado del fenómeno totalitario, burocrático, carente de ideología, ¿no? Donde la verdad, te digo, se ha monopolizado y no es posible solucionar el conflicto, ¿no? Si no hay que evitarlo, ¿no? Hay que apagarlo, hay que rehuir a él, pero esto constituye lo que precisamente el otro día hablábamos, ¿no? De Ulrich Beck, ¿no? Con la doctora Rebeca de la categoría zombie, ¿no? O sea, la categoría zombie son precisamente esta falta, ¿no? De posiciones ante la construcción de la sociedad moderna que tenemos, donde es que no necesitamos a grandes ideólogos que se pongan en contra, ¿no? Sino lo que necesitamos son ciudadanos que tengan posturas políticas al respecto, ¿no? Donde la alternativa consiste, creo yo, fíjate, sería otro tópico que me gustaría pensar, porque, pues sí quiero renunciar al argumento de las universidades como gobiernos totalitarios, ¿no? Sino más bien como gobiernos que necesitamos caminar, ¿no? Hacia los gobiernos democráticos. Yo pienso, o no sé tú que también qué posición tengas, que la alternativa consiste en que pensemos en una idea de humanidad para salirnos de los temas de razas, de jerarquías, de pueblos, de ideas fijas, no en el sentido de humanismo, quiero destacar, porque el humanismo tiene sus limitantes y deja fuera los elementos que son claves, pero sí la idea de humanidad, porque bajo tal la idea de humanidad se vuelve, creo, de las pocas ideas a trabajar para evitar consecuencias negativas de los fenómenos totalitarios, burocráticos, faltos de ideología y que llevan a escenarios, en mi opinión, de terror, ¿no? Porque, pensemoslo de esta forma, ¿no? El exceso de amor por una vida propia, o sea, por la mentalidad del individuo, ¿no? Donde, precisamente, la vida privada implica un desprecio de la vida pública, o todavía más grave, un desconocimiento de la vida pública, que puede ser una idea que se te forje en la universidad, porque si una universidad no tiene esa posibilidad de pluralidad que hemos dicho, de aceptación del conflicto como el elemento contingente, paradójico, ¿no? en el cual se pueden recrear, ¿no? Y pueden crecer las mejores ideas ante esto. Es decir, si tú no tienes la preparación para entrar en una vida pública, la idea de, la idea precisamente de humanidad, ¿no? sería, sería, pues, aventurarse más allá de la vida privada, ¿no? Por algo que puedas considerar superior, como es el interés público, o mejor definido como el bien público, el bienestar social, el bien de todos, ¿no? O por qué no llamarlo, ¿no? Con la gran categoría que se ha ocupado en la posmodernidad, como esta felicidad pública, en detrimento de una felicidad privada, porque en este sentido, la política, es decir, la idea de gobierno que tendría que dirigir una universidad, por eso esta mesa se llama así, ¿no? La idea de gobierno en la universidad, tendría que ser una política entendida como un fin, ¿no? Y no como un medio para la construcción del espacio público, ¿sí? En este sentido, no sé tú qué piensas entre precisamente, ¿no? Que esta idea del amor por la humanidad, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Es decir, la idea de que la humanidad tiene que dirigir ese, en este momento, ese valor, ¿no? Que tienes que enlazar con la parte política a partir de la pluralidad, a partir de la aceptación del conflicto, ¿no? Como un medio pacífico para resolverlos, guíe precisamente esta otra situación que es pues esta idea burocrática, ¿no? Con falta de ideología en la universidad como requisito para que una universidad piense en la idea de gobierno, ¿no? ¿Tú qué piensas? Bueno, efectivamente, bueno, de entrada, como tú quisiera yo, digamos, claro, ¿no? renunciar a que siempre tenga, es decir, tiene que moverse hacia visiones no totalitarias. La universidad sigue siendo un lugar que vale mucho la pena rescatar en ese sentido, independientemente de cómo la conceptualicemos en lo particular. Pero ahora, esta idea que tú decías que me parece muy importante y que además acontece con un fenómeno muy contemporáneo que tiene que ver con una especie de fragmentación de... A ver, la cosa es así. Hoy en día vemos que políticamente hay una gran pluralidad de agendas y con eso se cumple con uno de los grandes sueños de la democracia en todos sus ámbitos. No estoy hablando solo de la universidad donde es un buen garante, aunque a veces. Es decir, uno de los grandes sueños de la democracia que muchas visiones pudieran entrar en juego dentro de la plaza pública y pudieran discutirse y pudiera decidirse sobre eso. El asunto es que esto mismo, como dice Michel Maffesoli, ha llevado a una nueva tribalización, a un reconocimiento de, digamos, a un reconocimiento de lealtades y relaciones políticas solamente ahí donde hay una identidad casi de uno a uno. es decir, solamente puede ser mi aliado político quien piensa y existe y tiene necesidades como las mías. Quienes no y quien además no está por mi labor sería un contrario político. El gran problema de pensar así la política, que es un problema que nos va a meter en muchos otros grandes problemas, es creer que el uso, digamos, es hacer un uso faccioso de la democracia, pensar que la democracia tendría como finalidad última en algún momento dar cabida a cualquier agenda y sobreponiéndose a toda probable contradicción. Ahora, ¿eso qué genera? Pues precisamente qué genera esta visión de desconfianza ante el conflicto, esta visión de desconfianza ante la diferencia, ante la otredad. Ahora, fíjate nada más, yo lo que creería es que el propio proceso de construcción de gobierno al interior de las universidades, y esto me parece un tanto si no paradójico, al menos singular, al menos sui generis, debe pasar por un propio proceso formativo al interior de la universidad que logre alcanzar este hecho de, no sé si hablar de aquí como gobernabilidad o gobernanza, tú serías el más adecuado al definir eso, ¿no? Ambos, ¿no? Ambos, ¿no? Pero ciertamente pareciera que el propio proceso de alcanzar estas, estos dos, estos dos vías para el gobierno dentro de las universidades pasarían por un proceso educativo. Ahora, ¿cómo debería ser este proceso educativo para que sea un proceso educativo que llegue a buen puerto si muchas veces se contraviene a las propias pautas administrativas y de gestión y muchas otras veces a los propios usos y costumbres y a todas esas cosas que los teóricos de la educación ponen ahí en el currículo oculto? ¿Cómo podemos sobreponernos a esto e ir hacia allá? Yo creo que una de las vías de entrada es que hay que, si ya empezamos, si ya le dimos paso a esta idea con la que iniciábamos, que todo, que todo lo que sucede, no sé si todo, pero mucho de lo que sucede en la universidad es político, es público, yo diría que todo. Entonces, también habría que aceptar que requiere de organismos descentralizados de la propia universidad, pero interesados en la propia universidad, que tengan esta capacidad de ir cuidando el proceso de transición entre lo que podríamos llamar la administración universitaria al gobierno universitario. Ahora, ¿quiénes serían, quienes estarían sujetos a este proceso de enseñanza-aprendizaje? No solamente el alumnado, también los docentes, también quienes son encargados del proceso administrativo, y que tendría que pasar sobre todo por una reconsideración del proceso educativo como un proceso que ya de suyo, a propio nivel estructural, es plural en sus funciones y por lo tanto plural en sus acercamientos, pero que no puede prescindir de ninguno de los actores. Por ejemplo, no podría haber, vamos a pensar ahora en el caso de la enseñanza-distancia, no podría haber proceso educativo sin diseñador instruccional. Por lo tanto, hacer una jerarquización en la toma de decisiones al interior de la universidad, donde por ejemplo el docente estuviera en un lugar digamos superior o jerárquicamente distinto, podría ser problemático. No estoy diciendo que haya que tomar una u otra decisión, lo que estoy diciendo es que hay que repensar la propia estructura y por lo tanto repensar el proceso educativo que va a sostener esta estructura. No sé tú qué piensas. No, yo creo que fíjate, aparte que es la experiencia que tenemos más cercana a nosotros, el ofrecer educación a distancia es un cambio que obviamente requiere la pluralidad. Quienes hacemos educación virtual, sabemos que tú necesitas gente de la academia, necesitas gente de diseño instruccional, gente de administración, gente de sistemas, gente obviamente de la parte de didáctica y de administración y que todos para dar de alta un curso necesitan dar una opinión. Y eso ya de suyo hace el espacio público educativo. Y luego obviamente le tienes que preguntar al estudiante, a la estudiante, oye, ¿y esto aprendiste lo que estábamos planteando? Y es donde viene la reconfiguración. Y eso me lleva a pensar que la idea de gobierno en una universidad, aparte de aceptar esta pluralidad, de aceptar este conflicto, de evitar el monopolio de la verdad, tiene que ser una praxis, una praxis que implique, y ya para ir caminando un poco hacia el cierre de esta mesa, que implique la entrada, por eso te decía gobernabilidad y gobernanza, la entrada de varios individuos asociados que cobren un poder específico, en el sentido de que contribuyen a alcanzar el fin de los asociados. ¿Y cuál puede ser un fin de los asociados? Pues obviamente el tema formativo de las personas, pero no como estudiantes, sino como una totalidad de todos nosotros que estamos intentando formarnos. Y yo pensaría y retomaría un concepto de contrato social, pero no a la HOPS, sino un contrato social, más bien a la Benjamin Franklin, ¿no? Es decir, el acuerdo que alcancemos por la asociación de todos los individuos en un tiempo determinado para convivir entre lo privado y lo público que hagamos nosotros. Es decir, que el espacio educativo, el gobierno educativo, sea un espacio público, ¿sí? Y que aprenda a vivir sus problemas. Y esos problemas de convivencia están en, ¿sabes qué? No estamos logrando el aprendizaje, ¿sabes qué? No estamos logrando nuevos desarrollos, no estamos respondiendo a la velocidad del cambio, ¿sí me explico? Y en ese sentido, este espacio público vive estos problemas, pero a través de este pacto social, ¿no? Entre individuos, número uno, que tendrías que aceptar que son libres, ¿sí? Pero que deciden ser parte de esta sociedad, ¿no? De este pacto, ¿no? Que estamos hablando. Y la clave, yo terminaría y remataría esta idea, claro, son pincelazos, ¿no? Es, no sé tú qué piensas, que son la creación de instituciones vinculantes. Es decir, que los individuos que van a participar en este pacto, que van a integrar a este gobierno, se sientan integrados. Bueno, vinculantes en el sentido de integración, ¿no? Porque ya es que la palabra vinculante en derecho, ¿no? Tiene que ver con la parte de consecuencias, ¿no? Si no, bueno, si hay una consecuencia, pero en el sentido de estar integrados, ¿sí? Lo cual te decía que esta idea de la humanidad, ¿no? Puede abandonar un poco la felicidad privada, ¿no? En aras de la felicidad pública, ¿no? Y entonces, al sentirse integrados, se debe entender como, digamos, como un elemento de legitimidad. Porque si el gobierno logra eso, legitima precisamente la acción política para que no rechaces ni la pluralidad, ni obviamente el conflicto, ¿no? De lo que tú estás haciendo. Y por lo tanto, en este caso, el dispositivo, hablando un poco a la Foucault, ¿no? Los dispositivos tienen que ser las instituciones. Es decir, la institución deberá asegurar la autoridad para normar esas conductas, para establecer, orientar la voluntad, orientar la voluntad, ¿no? A través de las decisiones y evitar, por ejemplo, las cuestiones de imposiciones que corren con toda esta teoría del bottom-up, ¿no? con el riesgo del rechazo, ¿no? Es decir, hablar de una emancipación en este caso, ¿no? Una emancipación del bien público, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empiezas a vincular los intereses personales con los intereses públicos a través de estas instituciones, ¿no? Es decir, el poder de la vinculación para mí sería la clave de una idea de gobierno, ¿no? En el sentido de gobierno, de entender a la universidad como un espacio público basado en instituciones para lograr su funcionamiento social, que para mí será formar personas, para evitar lo que el argumento totalitarista hacía, ¿cuál era? Despersonalizar. No, necesitamos personas en ese sentido, ¿no? Yo con esto terminaría, pero me gustaría saber qué piensas de esta última idea, ¿no? Muy arriesgada, por cierto. Bueno, sí, bueno, arriesgada, pero estoy de acuerdo contigo. De hecho, pareciera, si hoy en día vemos, porque bueno, no desde muy reciente, ya desde, tú lo mencionabas hace rato, los movimientos de la década, de finales de la década de los 60 y los 70, particularmente en México, en Francia, etcétera, en la de alguna manera señalaba algo que tenía que ver sobre los propios procesos de gestión de la universidad. Y hoy en día, de cara a cierto encono político contemporáneo, al menos en nuestro contexto nacional, se vuelve a traer a colación constantemente en las elecciones, por ejemplo, de rectores en las universidades públicas, se vuelve a cuestionar la función de las juntas de gobiernos universitarias como aquellas que serían las únicas encargadas de la designación de rector, por ejemplo. Detrás, muchas veces, de ese reclamo hay algunos intereses facciosos que tienen que ver con aumentar el encono hacia la universidad y hacia su gestión y otro, pero permíteme poner por ahora eso de lado, aunque eso es parte de la naturaleza política de la universidad y claro que requiere mucha discusión, pero me quiero quedar en el punto de legitimidad del que tú hablabas que hay detrás de estos reclamos. Parece ser que a nadie le queda muy claro más que a quienes por su propia experiencia han estado sometidos y particularmente en las instituciones públicas de cómo realmente suceden estos procesos. Todos sabemos que es un proceso político, pero la existencia de juntas de gobierno con una peculiaridad en su elección que tiene que ver precisamente con el perfil y el lugar que a nivel académico, por ejemplo, en el contexto nacional tienen quienes la integran, siempre deja como un mal sabor de boca con respecto a la legitimidad. Es decir, siempre queda la idea de que por qué tiene que ser así. Claro que atendemos y estamos muy conscientes cualquiera que a nivel económico, a nivel monetario, otro tipo de proceso de selección que trascendiera al uso que hoy en día tienen las juntas de gobierno sería muy caro y efectivamente regresaría algo de lo que aparentemente la universidad en las últimas décadas de tecnocracia parece que se había podido librar, que era precisamente del jaloneo un tanto político en el que el propio estudiantado participaba, claro, con las consecuencias positivas y nefastas que esto habría tenido. Entonces, de una u otra manera, entendemos toda esa cuestión. Pero el asunto de la legitimidad sigue estando como un asunto que además es aquí y negativo con respecto a los distintos autores porque los propios criterios de legitimación que, por ejemplo, el estudiantado como el sector más amplio a nivel de números dentro de una institución pues por supuesto que no va a ser el mismo que el tipo de legitimidad que órganos colegiados por ejemplo solicitarían. Pero entonces aquí concuerdo contigo, por supuesto, se requiere de la generación de figuras intermediarias que tengan esta función ya declaradamente gestora, declaradamente política, declaradamente abierta hacia la conciliación. Efectivamente, porque aquí está la pregunta del millón que es la que hace la doctora Rebeca, ¿no? Estos procesos de pronto en la universidad pública se antojan casi inalcanzables por el ritmo con el que las instituciones públicas operan y de pronto en las universidades privadas, no en todas, por supuesto, mucho menos, a veces se antojan opacas. Eso por mera formalidad, porque hoy en día vemos que no del todo es así. Y entonces aquí a mí me parece que esto llega a un punto que quizás no hemos tocado y que es un punto que tiene que ver mucho con propiamente el trabajo que hemos estado haciendo en la Universidad de Jalapa, ¿no? Y que tiene que ver algo interesante. Cambios a nivel académico tan radicales como aquellos que se han estado operando van empujando a cambios en la gestión y van llamando a a estos exigencias de legitimidad que van a ir moldeando actores y procesos específicos. Y eso me parece a mí importante porque lo que estaría diciendo es que la propia función por ejemplo de diseño curricular, de administración curricular, de análisis y evaluación curricular, de reestructuración, todos los procesos que tienen que ver con la puesta en marcha que va acompañada de procesos didácticos, de diseño instruccional y eso, tiene también una función política que va a impactar y esa función política puede llegar a tener tal fuerza, claro, permíteme ser optimista, que en algún punto pueda llamar a toda la institución universitaria a esto. El asunto es cuando ahora sí el problema de legitimidad viene incluso también desde la arista académico-administrativa porque entonces todos hacemos como que hacemos y nadie está haciendo nada y entonces precisamente no hay un punto de encuentro donde se pueda romper con esta inercia que precisamente lleva a asumir una visión formalista del estudiante, del profesor, del administrador y por supuesto de las autoridades educativas. Entonces, en ese sentido a mí me parece, ahora sí, permítaseme ponerme existencialista, como Machado de Asís, se hace camino al andar y en ese sentido cualquier punto de partida dentro de los procesos que se dan al interior de la universidad podría plantar la cara para un llamado a esta legitimidad que se me antojaría la antesala precisamente de la democratización del proceso de gobierno universitario. Eso sería mi opinión. Y, ¿sabes qué? Es que lo que acabas de decir, me gustaría, perdón, yo dije que era lo último lo anterior, que, ¿sabes? La idea de gobierno tiene un argumento bastante peligroso que es el del gobierno totalitario, pero también la idea de gobierno tiene, creo, casi que la única forma para enfrentar al cambio que hoy es vertiginoso, ¿no? Es decir, ¿cuál es la paradoja que tendría que enfrentar un gobierno universitario, ¿no? La paradoja entre estructura y flexibilidad, Rubén. Esa es la gran paradoja que tiene que enfrentar, ¿no? Porque, por otro lado, parece ser que tradición y autoridad, que decía Janaro, tradición y autoridad son el cáncer de cualquier institución educativa, ¿no? Entonces, pues menuda tarea la idea de gobierno en universidad y como tú decías, fíjate que esto que hemos vivido en la Universidad de Jalapa es precisamente paradigmático, ¿no? En el sentido de que hemos logrado en un proceso educativo democratizarlo para que no solo opine, ¿no? O solo el directivo o solo el especialista, el supuesto especialista, sino que empecemos a opinar entre grupos, ¿no? De forma horizontal, ¿no? Que esa es la parte interesante, ¿no? Y que, pues, te lleva a otras complicaciones, ¿no? Pero, bueno, está en esa idea. Perfecto. Pues, pues, le regreso la palabra aquí a la maestra Nubia, ¿no? Por si es que hay preguntas y, pues, mi estimado doctor Rubén, te agradezco, ¿no? Esta charla. Muchas gracias. Gracias a ambos por sus reflexiones, sus comentarios, que sin duda, pues, han dado vida a lo que es, pues, esta mesa redonda que resulta muy interesante, la cual se llama la idea de gobierno en las instituciones de educación superior. Como han ustedes hablado, han mencionado esa parte importante de lo que es el diálogo. y por supuesto que la Universidad de Jalapa está implementándolo siempre. No quisiera, ya por ahí el doctor Rubén, pues, pudo responder la pregunta de la doctora Rebeca y quisiera también mencionar una pregunta de uno de nuestros estudiantes, el maestro Kefren. Pregunta, ¿cuál debería ser el papel de la universidad como factor de innovación social? ante ese tipo de directrices. Hago referencia a ello por los acontecimientos recientes a las críticas a la UNAM así como al CIDE. Me gustaría, por favor, que pudieran aportar al respecto dando contestación a esta pregunta. Sí, bueno, de entrada lo que pasa es que el contexto en el cual digamos queda el CIDE o la UNAM en esta controversia que se encuentra obedece a un tema ya no solo de política universitaria, sino obedece ya a un tema de política nacional donde aparentemente hay una diferencia de orientaciones político-electorales que hacen faccioso el uso precisamente de los recursos que es ante la autonomía universitaria la manera como ha encontrado el poder político un poco depresionar a las universidades. Recordemos el caso de la Universidad Veracruzana hace algunos años no hace mucho cuando estaba el gobierno de Duarte que pues obviamente le quitó recursos no le quiso dar los recursos hizo un uso ahí faccioso y condicionó mucho la actividad de la Universidad Veracruzana creo que por ahí en ese sentido va lo que le pasa a la UNAM y lo que le pasa al CIDE y a mí lo que me preocuparía es decir de cuál debe ser el papel de la universidad como factor de innovación social es precisamente eso mantener las posturas mantener los argumentos que obviamente en este caso no están en la línea del gobierno en turno y obviamente pues eso lo que hace es precisamente estos posicionamientos no estoy de acuerdo y esa falta de acuerdo es lo que logra decíamos la singularidad y esas singularidades siempre se van a agradecer como parte de visiones o aristas que no estamos viendo decía en algún libro Julio Cortázar dice bueno aunque yo escribo de las estrellas las estrellas no saben que estoy escribiendo de ellas es decir esas aristas que necesitamos nosotros denunciar lo hacen precisamente como responsabilidad las universidades y para mí ese sería el papel que en este caso creo que si están jugando los casos concretos que comenta aquí el maestro que frenen tanto la UNAM como el CIDE que si eso sea conveniente o no conveniente si estemos de acuerdo o no de acuerdo sea bueno o sea malo esa ya será otra otra discusión pero no sé Rubén tú qué piensas pues creo algo muy parecido a mí me parece también que esto va muy de la mano con lo que habíamos iniciado comentando hay una visión detrás de detrás de los dos sucesos hay una visión de la universidad muy romántica la universidad como un espacio ¿cómo llamarlo? es que además es que es es que es muy extraño porque siempre se ocupa por ejemplo esta idea la universidad como un espacio de resistencia ante los embates que cualquier poder fáctico pudiera tener ante la sociedad es decir se le da a la a la universidad un papel de perdón por decirlo así de trinchera y al estudiantado un papel de peón o de soldado ideológico podría estar bien tanto todos participamos de una ideología pero ¿por qué tendría que ser una ideología particularmente? de entrada me parece que lo que está detrás de esto independientemente de lo mismo si esté de acuerdo o no es que es tanquilosada la idea de universidad la universidad debe corresponder con esto y si no corresponde con esto entonces ya no es y entonces pareciera que uno está legitimado por supuesto a cualquier decisión sobre algo que está fingiendo diciendo ser universidad cuando termina no siéndolo porque las acusaciones han sido cuando menos escandalosas es un tema que daría mil mesas pero me quiero centrar no en esa parte que es muy muy polémica sino en la otra parte que mencionaba que decía bueno y la universidad puede ser el espacio o qué lugar tendría dentro de la innovación social y es que aquí es donde entra precisamente la contradicción si ya tenemos bien claro cuál va a ser el papel de la universidad de una manera trascendental aquí siempre no importando ninguna peculiaridad entonces pues poco tendrá que decir en la innovación social pero la verdad es que la universidad esto lo pienso a la sazón de algo que Giorgio Agamben ha dicho recientemente con respecto al que nos está pasando no todos en la casa y se pregunta qué pasará con la universidad la universidad había sido este espacio laboratorio de creación de los movimientos más plural y había sido por su propia naturaleza ha sido un espacio que permite así tal cual como una especie de laboratorio de innovación el establecimiento de ciertas ideas de ciertos procesos de ciertas prácticas sin toda la carga coercitiva que podría tener ese mismo ejercicio en un contexto no universitario es decir en la universidad pronto alguien que empieza a defender una ideología sabe que ahí la puede defender incluso abiertamente la universidad resulta ser este espacio de innovación entonces si le niegas este papel de innovación y consideras que la universidad puede tener una función por noble que fuera el alma de la patria la conciencia de los pueblos lo que le quisiéramos poner pero si es solamente una entonces la universidad estaría siempre destinada a lo que Pierre Bourdieu y Pacerón habrían dicho a la reproducción y a la reproducción de qué pues a la reproducción de ideologías no sólo dominantes porque no sólo reproduce ideologías dominantes desafortunadamente sino a la reproducción de los modos de interacción entre los humanos dentro de sistemas determinados que ya no darían paso entonces me parece que independientemente de lo que vemos ahora con el particular caso del SIDE y de la UNAM en general pues ya la historia nos ha dado varios ejemplos de cómo cuando se elimina la tensión creativa cuando se eliminan a los opuestos por una vía autoritaria nos quedamos a las huestes de precisamente opiniones dogmáticas opiniones incuestionables y en un entorno de opiniones dogmáticas incuestionables no puede florecer la ciencia no puede florecer el conocimiento porque es todo lo contrario precisamente creo yo eso por mi opinión muchas gracias doctor Rubén gracias doctor César y bueno nos siguen haciendo por aquí algunas preguntas además nos saludan también de Argentina tenemos personas que nos están visitando están viendo esta mesa redonda y bueno pues nos da muchísimo gusto Verónica que nos estés viendo y bienvenida a la Universidad de Jalapa nos pregunta por aquí también una alumna la maestra Karina nos dice ¿cuáles consideran serían los factores que hacen posible que un gobierno sea efectivo que produzca resultados cooperación e integración de los intereses individuales? esta sería la última pregunta y me gustaría por favor que nos dieran su opinión pues creo que en resumen un poco de lo que habíamos estado platicando es decir por un lado tiene que ver con la aceptación lo cual se dice fácil pero tiene muchas implicaciones de la pluralidad y del conflicto y de la pluralidad en el sentido de esto último que decía el doctor Rubén ¿no? de que todas las voces las diferentes ideologías ¿sí? se pueden sentar ¿sí? y las vamos a aceptar ¿no? digo las vamos a aceptar en el sentido del diálogo de que los vamos a escuchar que no vamos a censurar es decir ¿cuál sería la palabra correcta? tolerancia o sea la pluralidad implica la verdadera pluralidad implica la tolerancia ¿no? pero por otro lado que obviamente como son posiciones disímiles ¿no? asimétricas en muchos sentidos va a haber un conflicto pero no un conflicto negativo sino un conflicto que vamos a tener las bases para resolverlo de manera pacífica y obviamente aceptando la contingencia ¿qué quiere decir la contingencia en este caso? que en algunas ocasiones ganará la ideología A ¿verdad? y la B pues tendrá que quedar ahí un poco pues en la banca ¿pero qué crees? ¿no? en la siguiente elección en la siguiente jornada pues va a ganar la B y la A pues tendrá que que aceptar esa posición ¿no? de contrapartida ¿no? eso por un lado por otro lado decíamos fijarse un objetivo basado en la idea de de la humanidad ¿sí? es decir que los fines vayan precisamente comentaba ¿no? dejar un poco la vida privada ¿no? por apostarle a la vida pública ¿sí? y eso y eso es una idea de humanidad que 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 conlleva pues no un socialismo sino la idea social la idea social de las personas ¿no? y por otro lado pues obviamente el marco institucional debe haber un marco institucional ¿sí? que sea precisamente vinculatorio y decía yo vinculatorio en que nos integre ¿sí? que nos una porque es la parte que legitima ¿no? esta esta cooperación y esta integración y que el marco institucional yo le agregaría algo que dijiste Rubén ¿no? que evite el problema que Olson ¿no? mencionaba en la acción colectiva como el free rider es decir como la como la mejor traducción ¿no? como como este esta persona aventajada o el gandalla ¿no? el que el que cuando estás empujando la carreta dice pues como hay muchos empujando yo puedo dejar de empujar ¿no? y me beneficio de lograrlo ¿no? o sea eso es lo que tiene que buscar un marco institucional ¿sí? sobre todo y creo que esos serían elementos que implican la idea de gobierno ¿no? ante la pregunta que hace no son no son los únicos simplemente son los que dibujaría en un primer momento ¿no? pero pues no sé Rubén ¿qué piensas? pues no tendría yo mucho que que sumar a lo que tú dices lo suscribo todo simplemente decir eso ¿no? entre más no sé si porque bueno es que hay la propia la propia idea de eficacia por ejemplo pues podría uno pensar bueno habría modos de ejercer la administración educativa altamente eficaces y no por eso democráticos ¿no? y habría procesos muy digamos abiertos a una democracia extendida en el sentido más laxo del término donde no se puede tomar decisiones entonces ahora ¿cuál es el justo medio? ese siempre es un gran problema la representatividad per se quizás no asegura una mejor operatividad pero una mejor operatividad que sacrifique representatividad en algún momento va a generar un problema posterior creo yo que ahí la respuesta sería eso ¿no? hay que tener una visión holística y más ampliada de todos los procesos educativos podríamos decirlo en cierto vocabulario de las actuales y en boga teorías de la conducta en la economía hay que tender a una visión mayormente molar y menormente molecular regularmente en los procesos educativos pensamos molecularmente el efecto que una calificación va a tener en lo inmediato en el estudiante el efecto que la toma de decisiones sobre el proceso de titulación va a tener en la eficacia terminal y ahí vamos sumando y de pronto resulta que la totalidad de la institución está dada en una serie de procesos que si bien tienen un hilo conductor que sería el propio hecho administrativo no alcanza a dar cuenta de la propia necesidad que cada una de estas decisiones debió tener de cara a la complejidad de la institución universitaria por eso avanzar hacia una visión molar sería avanzar hacia una decisión que mire todas las consecuencias de las decisiones en todos aquellos sectores que muchas veces no se ven porque parecen ajenos a la decisión por ejemplo voy a poner un ejemplo una decisión didáctica puede tener grandes efectos con respecto a decisiones temáticas académicas ¿por qué? por ejemplo no sé si decidimos dar un mayor peso a un cierto proceso de enseñanza que a otros quizás estamos impactando de una manera importante o construyendo ciertas valoraciones que van rigiendo el proceso educativo y de pronto empezamos a generar como una especie de dispulsiones algunos procesos están funcionando muy bien pero ya en la totalidad no se integran bien porque perdón por usar esta metáfora tan agresiva empiezan a tener una especie de crecimiento neoplásico así como un carcinoma crecen 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 aparentemente como resultado de buenas decisiones vistas buenas en lo molecular pero cuando se integran a la totalidad del proceso educativo pues devienen sumamente problemáticas y entonces ahí es donde esta idea del justo medio digamos una idea de la virtud una idea ético-estética atraviesa todo el proceso educativo pero ese ya sería tema de otra mesa mi querido César claro pero fíjate con esto que dices me pone más clara la discusión de por qué si es un espacio político porque lo que acabas de decir es no tenemos objetivos por default o a priori de la propia universidad aunque hay una idea ahí pero ya no son definitivamente los de la universidad de Boloña ni la de Salamanca no es decir tendríamos que aceptar esa esa primera realidad no y la segunda es que se vuelve político porque lo que necesitamos es estar definiendo esos fines porque se vuelven valores de la universidad no y entonces esta efectividad mejor de la que hace la pregunta la maestra Karina es una efectividad que un poco lo comentábamos no necesita de la mayoría de nosotros para construirse y decir claro ahorita voy por ellos aunque y necesito alinear mis esquemas administrativos didácticos pedagógicos para ello pero que crees mañana pueden ser otros de los que están de los que ahí se están pensando por lo mismo que tú decías porque si aceptamos unos fines trascendentales caemos en el gran riesgo fíjate del argumento que el primer argumento que decíamos oye y son totalitarios son gobiernos totalitarios cuando se está trascendental parece que no tienes otra escapatoria a ser totalitario porque ese es el fin y quien no esté a favor de ese fin tenemos que callarlo ¿no? y aparte se vuelve heroico se vuelve heroico y eso todavía es peor ¿no? entonces sí, sí creo que es un espacio público y político gracias muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan realmente el tema pues ha sido muy agradable poder escuchar las distintas perspectivas estamos hablando de distintos perfiles y por supuesto que esto viene a enriquecer esta mesa redonda sin duda sin duda pues esta parte política que es esta ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas no solamente para los estados hoy como lo hemos analizado y hemos reflexionado con estos comentarios que nos han hecho nuestros ponentes sin duda son parte ya de lo que es nuestra universidad y entonces existe política por supuesto que existe en cualquier parte y bueno esta no es la excepción quisiera comentar algunas palabras que fueron detonantes dentro de los comentarios que nos hacen nuestros ponentes y esto es organización una organización por supuesto siempre debe de existir y en la universidad es lo que se está logrando y bueno siempre estar sujetos a lo que son los cambios estas transformaciones que se tienen que vivir día con día porque bueno una cosa es la realidad que vivimos y por supuesto tenemos que acoplarnos a este estilo de vida que hoy vivimos ahora bien esa perspectiva horizontal de la que por aquí nos comentaba el doctor César siempre escuchando los distintos puntos de vista para poder tener una mejor estructuración me parece que siempre hay que tener un equilibrio en lo que hacemos y decimos y el diálogo siempre es muy importante para poder construir una buena política en la universidad agradecemos a los doctores Rubén Darío Jiménez Rosado y César Augusto García Soberano por su valiosa participación y por supuesto a nuestras y nuestros asistentes por vernos a través de las distintas plataformas digitales de la Universidad de Jalapa bonita noche saber para trascender muy buenas noches que estén muy bien gracias un placer gracias Rubén igualmente gracias a todos gracias